Te busco cada día, Señor Jesucristo Te busco cada día, Señor Jesucristo Me hace falta tu amor, yo te necesito Me hace falta tu amor, yo te necesito Y seguimos, y no paramos, linaje escogido Con la bendición de Dios Porque en menos de mi soledad, en menos de mi angustia Tú, oh Dios, has estado conmigo en los peores momentos de mi vida Tú me has extendido la mano, me has levantado, me has restaurado Como no te alabaste, oh Dios Aleluya Si te alejas de Dios, por una circunstancia o problema Dios está para escucharte, amado hijo de Dios Te busco cada día, Señor Jesucristo Te busco cada día, Señor Jesucristo Me hace falta tu amor, yo te necesito Me hace falta tu amor, yo te necesito En la lucha sin las pruebas, tu Señor estás conmigo En la lucha sin las pruebas, tu Señor estás conmigo Y en mis tristezas, tú me has consolado Y en mis tristezas, tú me has consolado Y con esta alabanza saludamos por Cajamarca, Perú Para la iglesia, gritos en el camino Al Pastor Jorge, a la Pastora Hunda A toda la congregación, decidas muy adelante Me importan las pruebas, me importan las críticas Dios está con nosotros Y a su nombre le damos Gloria Con las palmas arriba, dávale Con las palmas arriba, donale Con las palmas arriba, dávale Con la vida rey, Jesús, Señor de sí Te busco cada día, Señor Jesucristo Te busco cada día, Señor Jesucristo Y me hace falta tu amor, yo te necesito Y me hace falta tu amor, yo te necesito En las luchas sin las pruebas, tu Señor estás conmigo En las luchas sin las pruebas, tu Señor estás conmigo Y en mis tristezas, tú me has consolado Y en mis tristezas, tú me has consolado Gracias mi Señor, gracias por tu amor Gracias mi Señor, gracias por tu amor Con amor eterno, con amor eterno me has guiado Con amor eterno, con amor eterno me has guiado Con amor eterno, con amor eterno me has guiado Con amor eterno, con amor eterno me has guiado Con amor eterno, con amor eterno me has guiado Con amor eterno, con amor eterno me has guiado Y siempre entrarás conmigo, Dios Te amo, cuchú adoná Mas busca el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas